¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Bioshock. Llevaba ya unos cuantos días, dos o tres días sin jugar y la verdad es que ya te vas dando cuenta de que te vas haciendo mayor cuando estás dos o tres días sin jugar a un juego y se te olvidan los controles. A mí se me han olvidado los controles completamente. Bueno, vamos a por el tercer capítulo de este, de momento, de momento, juegazo, me está gustando mucho. La ambientación, la música, los enemigos revientan, que dan gusto. Ah, vale, este es para cambiar de arma, ¿vale? Perfecto, perfecto. Había algo que me preocupaba. Bueno, por aquí había salido en nota este disparado. Que por aquí no voy a ir todavía, ¿eh? Esto lo voy a dejar para último. A ver, ¿esto se puede ir por aquí o no? ¿Y aquí? ¿Café? Vamos a ver el café. ¿Vale? Escritorio, escríbete, tiene... Ah. Vale, por aquí no voy a ir todavía. Porque me había dejado por atrás bastantes cositas. Y aquí hay que revisar... Ah, pues es para allá. Mira las flechas, para allá. Pues nada, pues si es para allá voy a tener que tirar yo para acá. Esto tengo que investigarlo, a ver. Había algo que me preocupaba. Mira el hecho de que... Hostia, Dios mío, es la mierda, ¿eh? Es la mierda de vida. Eh, 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 torreta, 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 torreta. Cámaras de seguridad. Puedo oír esos cachorros infernales por todas partes a tu alrededor. Los ojos y oídos te rayan. Vale, 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 vale. Se ve la luz. Pero es que no sé si tengo que tirar por ahí. Porque es que... Me marca al contrario la flecha. Y no sabría yo si tengo que ir para el otro lado. Bueno, lo que estaba diciendo antes es que... Eh, al principio cuando estaba jugando me... Me preocupaba el hecho... De no poder conseguir municiones y demás. Que esto fuera muy hardcore para mí. Pero... Hay una maquinita donde consigues dinero. Y ahí consigues munición. ¿Puedo cargarme la máquina esta o qué? Creo que sí, ¿no? Que me la puedo cargar. Sí. Ah, vale, vale, vale. Arriba, justo... Justo abajo de la flechita. Casi... Casi imperceptiblemente. Vale, no se nota apenas. Cada vez que se le golpea aparece una barra de vida en forma de medio círculo. Medio círculo hacia abajo. Vale, vale. Ah, tengo el mapa. ¡Hostia! ¡Hostia, qué guapo! Vale, 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 vale. Aquí para curarme, supongo. Yo estoy aquí. Puedo... Puedo... A ver. Ah, vale, vale, vale. Si subo las escaleras, accedo a esta parte. Supongo. Crematorio, vale. Bien, bien. Bien, bien. Hombre, a ver. Un cadáver, ¿qué va a tener encima? Pues nada. Control de oro. ¿Lo quemamos? Lo quemamos. ¿Para qué...? ¿Para qué posponer lo inevitable? A ver, hombre. ¡Hostia! ¡Hostia! Hostia, qué suerte tengo, tío. Menos mal que, vamos. Menos mal que lo he puesto a incinerar. A ver. Delite de pirata potencial, a ver. Con delite de pirata, tu cuerpo convierte la corriente alterna de una máquina pirateada en un potente agente curativo. Piratea y cúrate. ¡Ah, hostias! Entonces yo, cada vez que pirateo una máquina, me curo. Pero claro, también está la cosa. De que si fallo en el pirateo, me quitan vida. O creo recordar eso. Se equipan independientemente de los plásmidos y otros tipos de tónicos. ¿Eh? Cada vez que logras piratear algo, consigues un poco de salud y eve. Cada vez que logras piratear algo... Esto es lo mismo, ¿no? Ah, vale, porque puedo ponerlo en cualquier ranura, ¿no? ¿Vale? Pues mira, vamos a ponerla en esta. ¿Ya está? Y ahora hay unas escaleras por aquí. Vamos a subir. Que me confundió con los putos botones, soy gilipollas. Me confundió con los putos botones y casi le frío hasta los pelos del chirri. Hasta los pelos del chirri le frío. Le he soltado tres descargas. Me he quedado sin eve, pero... Ah, mira, hay otra. Eso es otro... Vale, por lo menos dólares. Un parásito vaga por los pasillos. ¿Cómo que parásito? La cantidad de los escépticos envía a un insecto a guardar la fiesta. Mirada para el hombre o mujer que nos libre de él. Afo. Incineración. Cogemos. Cuando quieres asegurarte sin la más mínima duda de que estallen llamas, no dudes. Incinera. ¿Eh? Prende fuego a objetos y criaturas usar repetidas veces para aumentar el dolor para mayores de 12 años. No sé... A ver, vamos a ponerlo aquí. Mira. Achicharra a tus enemigos a mil grados. Aviso. El fuego puede extenderse. Bueno. ¡Uh! Vamos a ver. Hola. ¿Qué se extiende? ¿Qué se extiende? ¿Pero cómo se extiende tan rápido esto? Me cago en su puta... Mira, mira. Ay. Me cago en su muerto. Coño que se ha extendido más rápido que la pólvora de esto. Y es que estamos todos llenos de agua por todos lados. Su puta madre. Ahora veis, yo tengo que tener... Espera. Pero... Me cago en la puta madre que es yo que me he quemado todos los huevos. Vamos a ver. Opciones. Controles. A ver. Teclas. A ver. ¿Cómo coño me curo? Que no me acuerdo. No me acuerdo cómo curarme. Yo tengo cinco... Cinco inyecciones de estas. Cinco chutes. A ver. Movimiento nada. Armas nada. La vista nada. A ver. Plásmidos. Plásmidos. No hay varios. Supongo que es el primer auxilio. Va la F. Ahí va. Y ahora espera que se quite las llamas. Porque vamos. Registramos. Nada. Vale. Ya se han ido las llamas. Peringa bebe. Perfecto. Por aquí no hay más nada. Hostia. Yo, 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 yo. ¿Qué has pasado, macho? Tiene hebra de calidad. Vale, ya se ha extinguido. Me cago en su puta madre. Vamos a ver. Vale, balitas. Pistola. A ver. ¿Por qué te cambia? Si no quiero que te cambies. Coño con el fuego. Te cambia solo. Te cambia solo. Tengo un personaje pirómano. No te cambies, coño. Electricidad. Quiero electricidad, hostia. Había electricidad. Coño. La que salió un momento por el puto fuego. Que se creen por culo. Por si acaso. Yo me cambio otra. Me cojo la pistola y ya está. Y me quito de tontería. De aquí. Tierra. A ver. No, por aquí. Coño, suena por aquí. Tío, mira la ballenita. Vale, tengo que tirar para allá. He cogido un camino que no tendría que haber. Bueno, que sí lo tendría que haber cogido por el fuego. Pero, uf. Me ha pegado un chispazo ahora eso. Mira, por aquí puedo bajar. Yo creo que no, que no hay más nada por aquí, ¿no? Que yo me deje. Es que yo soy, soy una, soy un jugador pésimo en muchos aspectos. Y uno de los aspectos en los que soy muy malo es en encontrar cosas. Si las encuentro son de suerte, como habéis visto, en la incineración, las encuentro por pura suerte. Pero, por lo general... Ah, vale. Me ha aparecido. Voy a caer por aquí. Se ha dado la vuelta. Pero, por lo general... Ah, vale. Esto es lo que se había girado, tío. Había visto algo moverse detrás mío y me ha acojonado. Tira la puta puerta. Por lo general, no suelo encontrar muchas cosas, ¿vale? Soy bastante malo. Pero, bueno. Toma, toma, toma. Squerosa. Recargamos. Tengo que ir para allá. Sí, ya por donde tengo que tirar. A ver, yo tengo que ir para allá, pero por abajo. Por arriba. Tenemos que tener unos principios, incluso en tiempos conflictivos. Vale, eso voy a investigarlo. Eso voy a investigarlo. Eso que brilla. Es que suena como si estuvieran pisando nieve. Y es que esto es... Tío, madre mía. Estaría guapo. Estaría muy guapo que hubiera por aquí. O sea, que se viese a través, ¿vale? Vale. ¿Eh? Pues la leche de puta. Esto es gilipollas. Esto es gilipollas. Otra vez he gastado un botiquín. Pero te conviene cabinar sobre los hielos. El agua del mar es tan fría como el hielo. Si no calientas las cañerías, las cañerías se congelan. Y si se congelan, revientan. Entonces empieza a entrar agua en Raptur. Soy consciente de que eres un tío muy viejo. Y francamente, por mí allá te pudras. Pero cuando Raptur se empiece a llenar de vías de agua, no parará. Vale. Vale, entonces lo que tengo que hacer es usar el fuego para pasar por aquí. Y el rayo para pasar por aquí. Suplies son suministros, ¿no? Suplies son suministros. Y este simbolito es el suministro de farmacia. Puede ser. Es que se parece mucho al símbolo de la farmacia. Así que vamos a usarlo. Ahí va. Aún tu puta madre. No te cierres. A ver. Proyectiles. Pirateadora automática. A ver, ¿eso qué es? Cuando se usa una pirateadora automática en cualquier máquina o dispositivo pirateable, la acción de pirateo tiene éxito automáticamente. ¿Más? Muy bien, muy bien. Pues vamos a cogerlo. Ah, una pirateadora automática. Entonces, ¿esto se gasta? Vale, cerveza y cerveza. Ya. ¡Ué! ¡Ué! ¡Tito drogado! Alcolizado ya. Nada. Nada. Por aquí en ahí. A ver. Patatitas. Por aquí en ahí. ¡Eh! Mira, 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 mira. Proyectiles ahí escondidos. Estos son de la Thompson, ¿eh? De la ametralladora Thompson. Bueno, pues ya que hemos ido para abajo, esto va a ser la última parte que voy a mirar. Y vamos a ir mirando aquí la grabación. Vamos a ir hacia otra zona. ¿Qué es eso? ¿Ha visto qué es? Terminal de salud. Pude piratear. No. Ah, vale. Aquí me puedo curar por 16. Pudo piratearlo. Yo no voy a piratearlo. Ah, pues mira, pues si voy a piratearlo, sí. Porque me da vida y ebe. Y tengo poquito ebe. Así que vamos a ver. Resultado de pirateo con éxito. Coste reducido y los enemigos que lo usen sufrirán daños. ¿Cómo? ¿Que los enemigos pueden usar esta mierda? Increíble. Bueno, es lógico. Está aquí la máquina. Y lo pueden usar. Pero, oye, pues es la primera vez que veo un ítem para el personaje de un videojuego. Es la primera vez que veo un ítem que también lo pueden usar los enemigos. Está muy guapo esto. Jode. Porque jode. Pero está muy guapo. Así que vamos a piratear a ver. Cada bombita de estas es una piña que me llevo, ¿no? ¡Ah! Mierda, me ha dado. A ver. Esto para acá. Vale, muy bien. Esto para acá. ¡Mierda! Me cago en su puta madre, coño. A ver. Esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Bien, 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 bien. Esto para acá. Bien, ahora ahí. No. O sea. Vale, me hace falta uno. A que al final ya cometo las bombas ahora. Mira esto. Ahí va. ¿Cuántas hostias me he comido? Porque una ya estaba, ¿eh? Vale, vamos a dar listo. Y mira. Fía, me ha recargado bastante, ¿eh? Me ha recargado un tercio. Me ha recargado un tercio, ¿eh? Coste reducido, ¿vale? Y ahora, en vez de 16, son 10. Muy bien. Muy bien. Está muy guapo. Me encanta el juego este. De momento me está gustando un montón, ¿eh? Tupli. Vale, vale. Mapa. ¿Qué para ahí? ¡Eh! ¡Puta madre! ¿Para una? ¡Puta! La torreta mierda. Comprar objetos. Piratear. Más artículos. Sí, todo es piratear. Piratear, piratear. Vale. ¿Por dónde sale el veneno? Ah, vale, aquí. Vamos, por aquí. ¡Ah! Escalambrado. Guía, me ha cogido desprevenido completamente, ¿eh? Mira, pues esa la voy a hacer. Pirateamos automáticamente. Ya está, pirateamos automáticamente porque esa era complicadita sobre todo porque era muy corta y las primeras piezas no... Es que, de hecho, no sabía cómo ponerla. Vamos, no sé. Por lo mismo se me ha colapsado a mí el cerebro. Vamos a comprar, a ver. ¡Bienvenido al partido de la muerte! Proyectiles antipersonales de calibre 45 para la ametralladora. Está especialmente para el tránsito de blancos no blindados como los Splicer. Palas perforantes. Ya, palas perforantes me harían falta, ¿eh? Aquí estás. Vale. Me quedan 32. Venga, pues nada, pues... Ya está. Pulsa el ratón y para cambiar... ¿Ve? Vale, a ver. Vale, ahora tengo... Contra blancos blindados, ¿no? Vale, perfecto. Esto me va a servir a mí para la puñetera ametralladora que hay allí. Otra, a ver. Vandalismo. ¿Eh? Usamos la T. Me han informado de que algunos ciudadanos han descubierto modos de... Piratear las máquinas expendedoras. No debería tener que recordar a todos y cada uno de los ciudadanos de Rapture... ...que la libre empresa es la base sobre la que se ha erigido nuestra sociedad. Los parásitos serán castigados. Tú sí que eres un parásito. Eres una aladilla. A ver. Pirateamos. Esto... Ya no me quedan... Eh... Pirateadores de estos automáticos. Así que... Voy a concentrarme lo máximo posible... Para... Hacerlo bien. Tengo la vida... Tengo bastante vida. Tengo... Eh... Bueno, tengo... Tengo vida. Tengo cinco botiquines. A unas malas. Voy a intentarlo lo máximo posible. Vale. Voy a intentar no gastar muchos botiquines. Pero... Esto lo tengo que desbloquear porque... Es menos dinero. Eh... Recupero vida. Recupero EV. Y aparte... Eh... Las máquinas creo que también le hacen daño a los... A los enemigos. Vale. Así que... Vamos a piratear. Pirateamos. Y esta por aquí. Vale. Me he comido ya, dos. Me cago en su puta madre. ¡Ah! Concentración máxima. Eso es gilipollas. Vale. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Abajo del todo. Poner... Una curva hacia la izquierda. Y empezar ahí. Es que baja muy rápido. Me cago en su puta madre. Baja muy rápido la mierda esa. A ver. Esta. Es... Coño. ¿Dónde está? Me cago en la puta madre. Alucinante. Alucinante. Es que no me toca ninguna, tío. Ninguna. Mira. Era esta. Esa es la que me tiene que haber tocado. Esa es la que me... Vamos. Me tiene que haber tocado. Me cago en la hostia. Aquí yo todos me tocan para el mismo sitio. Joder. Esta es difícil, ¿eh? Pues nada. Por mi huevo que lo voy a hacer. Aunque me coma todas las putas mierdas. Esta, esta. Venga. Esta, para acá. Esta, para acá. Ah, que yo te lo puse. Tu puta madre. Vale. Las bombas son que no... Tía. Me cago en su muerto, tío. Las bombas son... Que no puedo pasar por ahí. Hostias. Puta madre. Es complicado. Yo espero... No. Ni de coña. Me tengo que tomar otro botiquín. Pero... A ver. No. Voy a curarme un momento. Y cuando me cure... Voy otra vez a intentarlo. ¿De coña está lo de las curas o es? ¿Dónde está lo de las curas que he visto ya antes? ¡Ay! Puta madre. ¡Cago en su puta madre! Vale, vamos a ver. Otro botiquín. Venga. A tomar por culo. Puta madre, tío. Va a pirater a la puta... Tendría que haberlo usado en este de aquí. Tendría que haberlo usado... Vamos, es que era la misma. Son las mismas. Las mismas... Curvas de esta. Vamos a ver. Vale, a ver. Esto para acá. Esto para acá. No, esto... Para acá. Acá. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Su puta madre! ¡No tengo pieza! A ver, a ver, a ver. Arriba. Otra para arriba. ¿Y? ¿Qué pasa? Vale. ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Coño! A ver ahora. Comprar objetos. Botiquín. ¿Qué pasa? ¿Y vengo? Bueno, me voy como he venido. Con dos botiquines. Pero vamos. ¡Ehm! ¡Ehm! ¡No! ¡No! ¡Esta es tu puta madre! ¡Yo! ¡Te estás colando, eh! No se le acaba la pala. ¡A tomar por culo! ¡Coño! ¡Coño! Ya que poco hay aquí de luz. ¡Ah! ¡Nuevo, no, 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 no! ¿Está aquí alguien? ¡Habla! ¡Ah, no! Está nada, está nada. A ver. Vale, balas. Caja registradora. Nada. Esto ya lo registré la última vez que jugué. Así que no creo que... Vale, dinerito. Ah, vale. De hecho, la torreta que había allí es la que me linchó en el último vídeo. Que me dejó... Es que me reventó, me reventó. Bueno. Ya ha visto lo visto por aquí. A ver. A mirar. Soy hermoso. Sí, mírame. ¿Qué podría hacer para mejorar mis facciones? Con el hadamí... ¡Ey, mira! Me he transformado. Pero no hay nada mejor. ¿Una funeraria? Sí, ahora no es mi habilidad la que falla. Sino mi imaginación. Vale, puedo bajar por allí. Esto lo puedo descongelar y pasar por ahí. Que de hecho lo voy a hacer. A ver, fueguito, fueguito. Pórtate bien, ¿eh? Vale. ¿Qué coño es eso? Voy a reventarla con los proyectiles. Voy a reventarla con los proyectiles. En plan matón. En plan alcapone. Ah, vale. Que le está llorando un muerto. Pues nada, pues. Señora, usted llorere... ¡Llorere! ¡Llorere! A su muerto. Que yo voy a registrar esto y te voy a dejar sin nada. ¡Qué cadáver! Que hay cadáveres aquí abajo. ¡Eh! ¡Puta madre! ¡Muerto! ¡Un muerto! ¡Muerto! ¡Hombre, dinerito! ¡Whisky! ¡Eh! ¡Menos mal que lo he escuchado! ¡Menos mal que he escuchado la puta torreta de mierda! Ahí lo tengo para las perforadoras, ¿no? Antipersonal. A ver. ¡Ah, no, 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 no! Tiene que ser esta. ¡Oh, fútbol! Vale. Perforante. ¡Cucu! Vale, me ha dado un poquito. Con dos balas lo reviento. Está muy bien. No me ha quitado apenas vida. Eso está también muy bien. A ver. Vamos a ir por aquí. A ver. Caja fuerte. Piratear la caja fuerte. Voy a matar antes a la que está allí. Porque estoy viendo que me va a coger por atrás. Y me va a hacer tras, tras. ¿Eh? Me va a dar fuerte y flojo por el ojete. Deja puta esta como me... Como me... Y he desprevenido. Pero... Voy a usar la Thompson. Porque las balas quiero ahorrarlas. Las de la pistola para si me viene otra... Señora. ¿Por qué me has cortado? ¿Por qué? Que te caiga, hostia. Increíble. Increíble. ¿Habéis visto dónde ha dado el puto disparo... Que le he tirado desde aquí? Ha pasado un palmo de ella. Y eso que ha apuntado bien. O al menos eso creo yo. Tan tan... Tan mala puntería tengo. Como para dispararle a un objetivo. Quieto. Y fallar. Tan mala puntería tengo. ¿En serio? Pues que la Thompson... Tiene mucha desviación por distancia. Joder, macho. ¡Ay! Jeringa EVE. Lo cogemos. Pérdigo. Muy bien. Lo cogemos. Dinerito. A ver aquí. Caja de música registral. Vale. Carta llena de crema. Vale. Cogemos. Coño, sí que había aquí cosas, ¿no? ¡Ey! Mira, mira, mira. Un código, un código. 0, 4, 5, 1. 0, 4... Oh. Ya está. Ya está. Soy un puñetero máquina. Vale. Pero es para arriba o para abajo. Es de arriba abajo o de abajo arriba. 0, 4, 5, 1. ¿Era, no? 0, 4, 5, 1. Carta rellena de crema. A ver, aquí no hay más nada. ¡Pues nada! Vamos a ver. 0, 4, 5, 1. Bueno, pues lo ponemos arriba, ¿verdad? 0... 4... 5... 1... ¡Olé! ¡Olé! 0, 5, 1. ¿Sapatitos? Proyectiles. Keringa de EV. Y piratadora automática. Toma, ya. ¿Y esto qué coño es? Perdigo, mira. Está bien que los objetos tengan ese brillito, ese resplandor. Ese reflejo, más bien. El reflejo ese iluminado. ¿Para qué tiene que aparecer otro bicho de estos? Ahí, 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 algo. Aquí se me va a levantar un muerto. Aquí se me va a... Se me va a levantar un muerto fijo, verá. Pulsa Chief para elegir plasmido en el menú. Chief. Chief, chief, chief. ¿Qué chief? ¿Qué menú? ¿Dónde está el menú? ¿Qué coño, qué coño, qué coño, qué coño? Hay un tío. Voy a dar una vuelta. Un vueltecito por aquí. Voy a dar una vueltecita. Y ya, una vez que yo tenga registrado todo esto, vamos para allá. Lo que de hecho es que me marca la flecha para allá, ¿eh? La verdad es que el juego está muy entretenido. Porque no es todo tan lineal. ¿Vale? Como se puede esperar de un tipo... Bueno, como el típico juego shooter, ¿vale? El juego no es tan lineal. Te puedes entretener dando tus vueltecitas, buscando ítem, haciendo tonterías. La verdad es que está muy bien. Y todavía nos queda... ¿Vale? Porque esto es alternativo. Este no es el camino por donde tendríamos que ir. Tendríamos que ir hacia... Bueno, bajando las escaleras. Y después, con el poder de fuego, derretir el gran bloque de hielo. Que detrás hay enemigos. O por lo menos hay una torreta. Porque la he estado escuchando, la torreta. Son sus muertos. Se ha apagado la luz. Es para entrar su puta madre. Ahí va a entrar su puta madre. Vamos. Vamos. No sé si pasa por allí, ¿eh? No sé si dejarlo. Es que si no voy para allá... Voy a estar toda la partida pensando si me he dejado algún poder atrás. O alguna mejora. O lo que sea. Proyectiles. Todo. Y ha desaparecido el hijo puta. ¿Yo tengo linternas? ¿Yo tengo linternas o no? Yo creo que sí, ¿no? Que tengo que tener linternas. Tienen las controles. Presioné las teclas. Sí, vale. A ver. Esos serán varios, ¿no? Supongo. Piratear. Usar. Vale. Reproducir. Pistas. Pistas. Nada. Pues aquí no hay linternas. Como no sea que use el fuego. Pero es que aquí... A ver. El fuego estaría bien... Eh... Que no... Me... Me achicharrase vivo a mí. Aquí hay agua. Supuestamente. No debería pasarme nada. Pero bueno. Madre. Tu puta madre. Con tu puta madre me vas a asustar, ¿verdad? Te vas a asustar. Te vas a asustar. Te vas a asustar. Puta madre. Me metí yo. Vale. Ahí, ahí. No, 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 no. Ese es el muerto. Ese es el muerto que estaba ahí. Y aquí... ¿Dónde se ha metido el nota? Ha tenido que escalar por aquí, ¿eh? O meterse... Se ha escondido. Verdad. ¡Ey! Eso es un farolillo. Eso es una linterna, ¿eh? Puta madre. No me asustes. ¿No me asustes? No me asustes. Segurata. Nuevo tónico, Segurata. La nueva creación de la línea Hacksmart. Hacksmart. Se diseñó para piratas especializados en inutilizar medidas de seguridad electrónicas. No estará seguro sin Segurata. Vale, si tú lo dices. Reduce la dificultad a piratear torretas, bots y cámaras. Oh, yeah. Oh, yeah. Aquí tiene que haber... Es... Esto es por lo que yo he tenido que entrar sí o sí. Porque... Si llego a irme... Me habría dejado esa mejora atrás. Y no me hace nada de gracia. Es una mejora muy buena. Muy buena. ¿Se habrá metido en alguna de las neveras estas? Nada, vámonos. Tampoco hay que ir muy rápido porque este me va a salir ahora, ¿eh? Este me va a salir ahora. Tensión máxima, ¿eh? ¡Eh! ¡Puta madre! ¡Muerto! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Venga, cabrón, venga! ¿Ah? Vale, ha muerto ya. ¡Puta! Es que no sabía que me iba a asustar. Es que no sabía que me iba a asustar, cabrón. Es que estaba pensando... ¿Por qué coño... ¿Por qué coño voy tan lento por el agua si antes no iba lento? Y es que el chif... Si lo presionas una vez... Bloquea el andar. Y si lo vuelves a presionar... Bloquea el correr. Y estaba pendiente en eso. Me he entretenido. Y ya, momento justo. ¡Pah! ¡Susto! ¡Me cago en tus muertos! ¡Joder, quillo! ¡Qué puta, tío! Menos mal... Que mi perro... Lo tenéis por aquí... Pasa olímpicamente de su dueño. Él coge y vive de puta madre. Ahí. Mi niño chico. Que vive más bien que nadie. Vive más bien que nadie. Que no quiero elegir armas. Y el chif no es. El chif no es para elegir armas. Es la rueda. Coño, la rueda que tengo yo para elegir armas. Esto tendría... Bueno, tendría... El juego ya se lanzó. Ya no sé qué, pero aún... Voy a mirar aquí dentro, eh. A ver si hay algo. Ah, vale. Venga. Seguimos. Ya hemos investigado esto. Ahora lo que tenemos que hacer es ir... ¡Cabrón, tú! ¡Esa puta! Perra, ¿dónde está? ¿Ah? Así... Vas a probar... ¡Mi furia! Perra. ¡El fuego! ¡Oh! ¡Oh! ¡El fuego! Jódete, perra. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué me está disparando? ¿Cómo se ha quedado? Vale, cambiamos. Recargamos esto. La pistola perforante... No, vamos a cambiar la perforante... Por estilos normales. Porque son para los enemigos. Bien, eh... ¡Mira, mira! ¡Cabrón, coño! ¡Hostia! 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 ¡Hostias! En todo el boquino. En toda la boca, tío. ¡Hostias! Menos mal... Menos mal que... Que los enemigos se quedan bastante tiempo... Eh... Electrocutados, ¿vale? Estuneados. Porque yo sí... Bastante... Bueno... Soy bastante lento. Tampoco es que... Este yo aquí... 800 horas jugando todos los días. Que juego muy poco. Bastantes... Bastantes... Pero vamos... Menos mal... Que me da tiempo... A joderles... Vale... No, por aquí algo, ¿eh? Bueno, pues nada. Yo creo que ya voy a bajar, ¿no? Yo creo que ya no hay más nada por aquí. Era por aquí, ¿no? Era por aquí... Sí, perfecto. Sí, bueno. Por lo menos tengo buena orientación. ¿Esto qué es? ¿Pirateamos? ¿Cuántas veces se pueden piratear las cosas? A ver un momento, yo... Voy a revisar lo que tenía ya pirateado aquí. ¿Qué, Curis? Ah, es por aquí. Es por aquí por donde tengo que ir. Vale, vale. Yo pensaba que era por abajo. Bueno, por abajo tengo que ir ahora, pero... Estas dos máquinas las he tenido pirateadas. Vale, 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 vale. Perfecto. Pues entonces voy a tener que piratear la que hay allí. Mira... Mira, esta también... Pirateamos esta... Mira, esta también para piratear. Bueno, pues... Esta torreta es mía. ¿Quién está gritando? ¿Me está gritando por aquí? Bueno, voy a piratear esta, ¿vale? De aquí. Que es la que veo ahora. Y después buscaré la otra que se me ha pasado. Ah, mira. Esta... Estaba en Auschwitz con solo 16 años. Cuando descubrí mi pasión por la ciencia. Un doctor alemán hace experimentos. Una vez comete un error científico. Yo le he comido a ese error. Y eso le hace empatar. Pero entonces, pregunta... ¿Cómo puede una niña saber algo así? Yo le digo. A veces simplemente lo sé. Me he gritado. Entonces, ¿por qué me lo dices? Bueno, vivo yo. Si vas a hacer algo así, deberías al menos hacerlo como es debido. A ver, he listo. Vale. Perfecto. Recuperado. He recuperado. Y ya esta la tengo desbloqueada. Aquí he visto ya algo... A ver, aquí he visto ya algo brillar, ¿no? Figarrillo. No hay que fumar. No hay que fumar. Dinerito. Bueno, mira. Aquí... Fumamos. A ver, esto... A ver, es que esto me recupera EVE, ¿no? Un pequeñísimo... Vale. Esto, vale. Esto me ayudará a recuperar EVE. Y como tengo vida... ¿Cuánta vida me quitará? Ah, bueno. Me da... Yo creo que la misma cantidad de EVE que me quita de vida, ¿vale? Ahora... Tengo que encontrar la puñetera máquina. Voy a por aquí. Era por aquí, ¿no? Esta... Esta está ya pirateada. Hay que revisarlo todo porque... Bueno, hay que piratearlo todo, más bien dicho, porque... Cuando tú pirateas... Te bajan los precios de todo. Vale. Yo he presumido antes de mi orientación. Aquí. ¿Qué hace? Vale, vale, vale. Pues nada, nada. No he dicho nada. Aquí ya he entrado yo. Vamos a piratear. Y esta... Depende... De lo difícil que sea... Uso... El pirateador automático o no. Así que vamos a ver. Bueno, esta es igual que la otra, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que ya no hay tantas mierdas de bombitas, no? ¿No? Vale. Tengo que desbloquearlo. ¿Os habéis dado cuenta que ya no hay tantas... Tantas bombitas, eh? ¡Ojo! Que esto es... Gracias a las... A la mejora que cogí... En la morgue. ¿Dónde estaba el tío ahí cort... Bueno... Preparando. Iba a decir cortando, ¿no? Hombre, preparando, preparando. ¿Preparando al muerto? ¿Qué coño ha sido eso? O sea, que mido para el lado. Mira los proyectiles aquí escondidos. Ya los proyectiles aquí escondidos. Vamos a ver aquí qué hay. Tengo... Tengo, 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 tengo. Perdigones... Yo creo que perdigones es lo que menos tengo, ¿no? Para las copetas. Copetas que no tengo. Vale. Ahora... Lleamos. ¿Qué coño se mueve allí? Trata a tu madre. Asquerosa. Puta madre, me vas a tirar tú a mí el mueble. En tus muelas, vamos. Es que no quiero ir muy rápido porque hay una torreta. Y la torreta funde. No puedo coger nada aquí. Vale, dinerito. A ver. Eh, eh, eh. Venda. Hostias. ¿Habéis visto, no? Que lo estaba... El cursor estaba justo encima. Justo encima. Y no me lo marcaba. ¿Y ahora? Sí me lo marca. Venda. Bueno, venda. La torreta tiene que estar... Mapa. Estoy aquí. Vale. Es una zona pequeñita. ¡Hostia! ¡La escopeta! ¡La escopetita! ¿Qué te crees, Guilla? ¿Qué no escucho? ¿Qué te crees? ¿Qué no escucho? ¿Qué eres tonta? La botón, man. Tu puta cara. Congola. Yéndome por detrás, Guilla. ¿Qué te has querido tú? Tengo el oído de un lince. De un lince viejo, pero de un lince. De un lince. El oído de un lince. Vamos. ¿Qué coño me están tirando misiles? ¡Vale! ¡Vale! Vale, a ver, perforante. No lo veo. No lo veo. Porque está en una zona oscura. Y solo se ve su posición cuando dispara y se ve el destello, ¿vale? Del misil. Así que tengo que fijarme muy bien en qué punto está la mierda esa. Tiene que estar muerta, ¿no? ¿Por qué le he endiñado? ¡Coño! Joder, ha durado, ¿eh? La tía esta ha durado en morir. Bueno, por lo menos me ha dado EVE. Bueno, una gringuilla de EVE. A la vida, a la vida ya la recuperaré. Vale, lo he roto. ¿Qué coño es eso? ¡Ah! ¡Mejora! ¡Otra mejorita, guapa! ¡Otra mejorita! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Importantísimo! ¡Importantísimo! Ya este vídeo se va a hacer largo. Llevo ya 51 minutos grabando, pero merece la pena. Merece la pena porque... Está muy guapo este juego y... No se hace pesado, ¿vale? No se hace pesado. Bien. Aunque se queden una horita, una horita diez, es lo que hay. Vale, por aquí se accede a esa parte de allí. Por aquí creo yo que... Voy a cambiar las perforantes. Porque las perforantes solo debo usarlas. Para que hay torretas, ¿eh? Venda, las uso. Registradora, las uso. Ah, cojo. Torreta, nada. A ver esto. Botiquín, lo cojo. Vale, perfecto. Y ya solo me quedaría revisar. Eh, eh, eh. Aquí he visto yo algo, ¿eh? He visto yo algo. Balas perforantes. Bien. Balas perforantes. Es que las balas perforantes hay que comprar muchas. Porque es lo único que jode a las máquinas. Que yo sepa, ¿vale? Yo no me voy a acercar a una máquina para piratearla. Eso lo tengo muy claro. Porque tiene un cooldown muy corto de disparos. Y me va... Es que me va a matar. Me va a matar en nada. Hice una luz. Y esa luz tiene que ser de una cámara. La cámara de seguridad... Hay que brillar algo. La cámara de seguridad no... Creo que puedo piratearla sin problema, ¿vale? Para que... Aquí hay una... Qué río. Ya que guapo se ve como... Mira, mira, mira. Es que... Es que tiene detallitos muy chulos el juego. Tiene detallitos muy chulos, ¿eh? Voy a esperar que de la vuelta voy a intentar piratearla. Espera. Piratear. Ahora no me salen las mierdas estas. Ahora vamos a ver esto para acá. Para hacer un poquito de tiempo. Esto para acá. Vamos a ir... Vamos a ir directamente para todo, ¿vale? Vamos a bajar. Hostia, mira esta. Vamos a bajar para acá. Para acá. Bien. Creo que estoy gilipollas. ¿Vale? Vale. Y esta para abajo. Vale. Aquí... Aquí me acabo de dar cuenta de una cosa que me podía haber perjudicado mucho. Y es que las piezas... Son limitadas. Eso ya lo sé. Pero hay que tener mucho cuidado. En no hacerlo todo. Rápido. A ver, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, ¿vale? Se puede cambiar, ¿vale? No hay problema. Pero el tiempo juega en tu contra, ¿vale? Ahora va más lentito. Está bien. Las cámaras pirateadas trabajarán para ti. Descubren enemigos y envían bots de seguridad tras ellos. Oye. ¿Ya ha visto qué es? Una jeringuilla de EV. No puedo cogerla. Pero lo que haré será... Recargamos. Y ahora sí. Para no dejarla aquí. Aquí ya no me hace falta venir. Caja fuerte, pirata. La pirateo. Ni me había dado cuenta, ¿eh? Mira, aquí ya... Nada. Esta es muy difícil, ¿eh? Esta es muy difícil. Automático. Esta es muy difícil. Y no me voy a pegar aquí dos horas. Hacemos esto. Hacemos esto. ¿Me oyes, señor Wallace? Sí, señor. Señor Suchon? Señor. Muy bien. Bueno, voy a empezar con el lote 44. Le hemos puesto el nombre en clave, Enfurecer. Por su tendencia... Rompecráneos. Aumenta la masa muscular de la parte superior del cuerpo, lo que te permitirá usar armas tipo garrote, con una habilidad y una potencia inauditas. Mira, otra mejorita. Y con musiquita. Muy bien. Otra cosa que se agradece. Coño, ya. Me va a dejar pasar, hostia. ¡Eh! Coento a los E.T. ¡Ay! Para que cague a gusto. ¡Ay! Voy a recargar. Y cualquier bala es buena. Vale, por aquí ya he venido, por aquí he venido. Ya tendría que ir... Para atrás. ¿Por qué? Tengo que ir por aquí para coger mi escopetita, que esa ya es mía. No es de nadie más, es mía. Tengo que ir por aquí, por aquí. Puse a alguien para aquí atrás, creo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Cuño! ¡Ay, tu puta! ¿Dónde ha salido esa? ¡Cállate, puta! ¡Venga! ¡Venga, ven a por mí! ¡Cállate! ¿Qué le he dicho? Oído de un lince, oído de un lince. Escucho un ruido y ya sé de dónde viene. Ahora, a ver. Veo menos. Vamos, veo menos. Un gato escayola. Ahí sí que veo menos. Pero el oído, el oído lo tengo muy fino, hija. El oído lo tengo muy fino. Vamos a coger... ¿Un botiquín? No, a inyectarnos un botiquín. Esta tiene dos, tío. Tiene dos botiquines. A ver. Caja registradoras. Dinerito. Vale, tiene para cuatro. Tiene perdigón cero cero cero. Que esté sin alcohol. Y tiene perdigón eléctrico. Vale. Ahora... Balas. Recargamos. Nada. Ya tengo tres. Ocho perforantes. Treinta y siete. Vale. Hay tres municiones de pistola, ¿eh? Tres municiones de pistola. Yo creo que una tiene que ser flamígera. Flamígera. Cambiamos. Lo mismo. Tres proyectiles. Espera, estamos a recargarlas. Proyectil normal. Proyectil antipersonal. Que el antipersonal tiene que ser... Como las típicas bolas... Bueno, sí. Las balas de goma. Las bolas de goma, ¿vale? Porque esto aturde. Y abajo aparece otro. Pero no lo tengo ese proyectil. Y de... Esto, perdigón y el otro. Vale. Pistolita. Voy a usar la pistolita. Porque como... Me ha saltado aquí. Vale. Voy a revisar esto. Esta parte de aquí. Y... Depende del daño que me hagan. Cojo los botiquines de atrás. En Auschwitz me ponen a trabajar en experimentos genéticos con otros judíos. Me llaman Das Van Der Kien. La niña provincia. Los alemanes... No saben hablar más que de ojos azules. Y de la forma de la frente. A mí lo que me importa es por qué nace uno fuerte y otro de ti. Uno listo y otro estúpido. Todas esas muertes. ¿Crees que los alemanes podrían haberse interesado por algo útil? Esto tiene pinta de que si le disparas se explota, ¿no? Aquí tiene que aparecer un enemigo. Es muy raro que me hayan puesto aquí una bombona de gas. Y encima se cae. Lo que faltaba. Que me reventas aquí ahora. ¡Eh, eh, eh! ¡Mira allá! ¡Otro! ¡Eh, mira, mira! Torretita y torretita y torretita. ¿Eh? A ver, ¿puedo ir por aquí? Podré... Si es que hay muchas cosas aquí, ¿eh? Hay muchas cosas. Pero muchísimas. Vendas, vendas. Las vendas no las voy a usar todavía. Bueno, voy a usar una, ¿eh? Porque sé... Bueno, porque sé que no me la va a rellenar a entrar a la vida. Caja fuerte. Vamos a piratear la caja fuerte. Vamos a ver porque la anterior caja fuerte era una auténtica putada. Pero una putada muy grande. Porque los conductos eran dos conductos. Y... ¡Fuf! Así que vas a tener que hacerlo muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Y empezar desde arriba. Desde donde está el conducto, ¿vale? O sea, lo del líquido. E ir bajando. Pero si os fijasteis en el anterior caja fuerte. Había muchas zonas... Bloqueadas. ¿Vale? Lo rojo. Lo que está roto. Es que vamos allá. Vale, vale, vale. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya, hostia, me ha pegado. Ya sé. Todavía no le he cogido el tranquillo a este, ¿eh? Pero bueno. Ahí va. Ahí va. Va súper rápido la hijaputa esta, ¿eh? Va rápido, la cabrona. A ver. Hay que subir un poquito. Hay que subir un poquito. Venga. Otro por aquí, ¿eh? No, no, no. Para acá, para acá, no. Yeah. Toma ya. Esto es... Esto viene muy bien. Para la agilidad mental, ¿eh? El tema este de Sudoku y todas las mierdas estas. Viene muy bien. Vamos a darle ya listo. Vale, botiquí. Vamos a intentar piratearla desde aquí, ¿eh? Lanza pelotas improvisado. Ah, vale, vale. Un momento, espérate. ¿Y por qué no te puedo piratear ya? Verá como era meda. Tú verá la como era meda ahora. Ah, vale, mira, mira. El cliente Fontaine Futuristic. El trabajo en el plásmido de telekinesis marcha bien. Levantar objetos a distancia no hay problema. Mover objetos por el espacio no hay problema. No puede parar una bala, pero puede atrapar y lanzar un objeto que se mueve rápidamente. El problema no es el plásmido, sino el tiempo de reacción. Su chon tiene una idea para un nuevo plásmido. ¿Eh? Pues nada, pues... Cogemos el nuevo poder. Hostias, ¿tengo que elegir? ¿En serio? Hostias. Hostias. Creo que lo voy a cambiar por la electricidad. Y os voy a explicar el por qué. Porque yo de momento tengo balas eléctricas, ¿vale? Y las balas eléctricas, teniendo un poder eléctrico, puedo prescindir de uno de los dos. Las balas no puedo porque no me da la opción esa. Así que lo cambiaré por este. Mover objetos contra tus enemigos. Atrapa incluso granadas y lánzalas de vuelta. Esto es más... Yo creo que es más... Cursa V para soltarlos. Vale. Lo que no me hace nada de gracia es... Podré recuperar el poder ese más adelante o ya... Está muy guapa la animación, ¿eh? Está muy guapa. Ah, tía, hostia. Por culo. Hola. Vale. A ver. Voy a coger estas venditas. Y ya por aquí creo que no me queda más nada que hacer, ¿eh? Por aquí no me queda más nada que hacer. Podría haberle disparado a esto, pero no quiero liarla. Parda tampoco. No quiero que... Dentista será este, ¿no? Supongo que significa eso. Vale, podemos piratear esto. También. Pirateamos. A ver, está por aquí. Joder. Ahora aquí ya tengo uno. Que lo podemos subir. Este también podemos subirlo por aquí con... ¿Qué coño? Bueno, vamos a ponerlo por acá. Para que esto... Acá. Ahora podemos subir otro con este y otro para acá. Ya está. Listo. Listo. Vale. Nada, coño. Las curas no bajan de precio, ¿eh? Coño, lo suyo es... Aunque baje poquito... Pero que al final... Te cueste... También muy poquito. No... Empezamos con 16 dólares la cura. La primera vez que utilizamos un... Mira, ahí hay un... La primera vez que utilizamos... Una... Bueno, que... Que pirateamos una máquina de estas. Se nos bajó a 10. De 16 a 10. Ya resulta que... Que nos baja de 10. ¿Qué coño se hace? Vale. Puta, la máquina mierda. Plante. Odontología... Painless dental. Eh... Si... Ya. Odontología sin dolor. Bueno, odontología dental sin dolor. Se llama, ¿vale? Painless. Unas vendas. Que yo no sé las cojones. Quiero las vendas. No, venda. Voy a usar la venda. Hay muchas vendas, pero aquí tampoco me han hecho tanto daño. Control de la puerta, ¿vale? Más revistas para aquí que van allá. Registradora. Perdigón. Perdigón eléctrico, ¿veis? Eso es lo que yo decía. Lo que pasa es que el perdigón eléctrico... No sé yo... Si hará el mismo efecto... En... En las zonas encharcadas. Donde hay agua en el suelo. ¿Vale? Porque eso sí le extrocutaba a los demás enemigos. Vale. Recargamos. Cambiamos de munición. ¿Vale? Eh, eh. Hay otra. Se ha escuchado alguien correr, ¿eh? Eso no estaba ahí antes. Hay una mejor ahí. Se ha escuchado alguien correr. Mira. Vale, vale. Se ha ido por ahí abajo. Se ha ido por ahí abajo. Seguro. Hay una mejor allí. Hay un tío ahí que no estaba antes. Creo yo. Al menos me habría dado cuenta. Digo yo, ¿no? Y se ha escuchado a alguien correr, ¿eh? Y a alguien pequeñito. Iba a ser la sister esta perra. Por aquí no ha pasado porque se hubiera escuchado... La rejilla, ¿no? Acaso. Vamos a coger la mejora. A ver. Tirata veloz. A zona y algo. A zona y algo. El tónico más popular de la línea HackSmart. Gana el tiempo necesario para pirater a cualquier dispositivo. ¿Vale? Repelujo me acaba de entrar a mí. No, vamos. Joder. El problema... Yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado y sabía que lo tenía cerca. El problema es... Que ahí no me he sabido orientar. Porque, como veis... Giro muy poco el ratón. ¿Vale? Y la sensibilidad está bastante alta. Yo la sensibilidad... La sensibilidad la tengo altita. Vale. La tengo bastante alta. Porque... Cuando me viene algún enemigo... Me gusta disparar rápido, ¿vale? Me gusta apuntar rápido para disparar. Y cuando más... Y cuando... He escuchado al tío este detrás. Me he pasado de giro con el ratón. Y al final he apuntado... Es que, de hecho, he dado... Un giro de 360 grados, ¿vale? Porque yo estaba mirando para allá. Yo estaba mirando para allá. Y el enemigo estaba aquí. Y cuando ha desaparecido el humo... Yo he girado, ¿vale? Pero he girado tanto... Que he aparecido otra vez aquí en la pared esta. O sea, he girado 360 grados. Aquí hay una de estas. Hay un tío ahí. ¿A normal me ha dicho ella puta? Señor, ¿pero qué le pasa a la vida esta? Ay, que me linchan, ella puta. ¡Hay fuego, hay fuego, hay fuego! ¡Hostia, hostia! ¡Toma, vieja, carota! ¡Toma el tobillo! ¡Venga! ¡Puta! ¡Joder, Killo! ¡La vieja! ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡Espérate! ¿Por qué pega estos... Estos hartos tan raros? A ver, Mario, registramos nada. Venda, hombre. Voy a coger las venditas. Ya que me han dejado aquí vendas, suficiente. ¿Habéis escuchado como... Como alguien... Arañando una puerta con algo metálico. Una puerta en una pared. Vale, a la perforante, barrita energética. Lo cogemos todo aquí. Porque esto... No me hace nada de gracia, ¿eh? Esto me va a reventar. ¡Ey, pirateadora automática! Esto me va a reventar, a mí seguro. O quizás no revienta y lo que hace es... Achicharrar a todo el que pase por al lado. Vale, tiene un revólver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, puta! ¡Muérete ya! ¡Coño! Otra vez, adelantito. Voy a ver qué tiene esta. Vale, tenía cositas. Bien. Yo creo que no me dejó nada, ¿no? Yo he salido por aquí, ¿no? Yo he salido por aquí, vale. Perfecto. Y yo creo que ya no me quedaría nada que registrar por aquí. Quizás este... El... No, no. Yo he entrado por aquí, ¿no? Y vale, yo he entrado por aquí. Esta parte de aquí es la que no he investigado yo. ¡Ah! Hostias, para esto era el poder. La llave está allí. Y tengo que usarla aquí. Y sí o sí la tendría que haber cogido para esta zona. A ver. Y para la V soltamos. La recogemos. Y la abrimos. ¡Ahí va! ¡Muérete ya, coño! ¡Oe! Cuatro horas para caerte. Ya estás muerta. ¡Cállate ya! ¡Mierda, no he visto la cámara! ¡Fuu! ¡Muerto! ¡Muerto! Me linchan! ¡Me linchan! ¡Muerto! ¡No! ¡No! Vale, con el perdigón eléctrico Son dos tiros, eh Vale, se ha acabado ya Joder, la que me ha liado la puta alarma Joder, la que me ha liado la puta alarma No la he visto He pasado muy convencido Muy seguro de mí mismo Y me han jodido vivo Otra cámara allí Al menos me han dado A medida que no me han dejado luz No me han dejado nada de luz Las máquinas hechas, eh Bien Peringa, eh, no puedo cogerla Vale, vamos a ver Recargamos Cambiamos munición Ah, vale Vale, vale Cambiamos de arma A ver Proyectiles de pistola 26 Ametralladora la que más tengo Así que nada, vamos a ir por aquí Vamos a piratear eso Pero ahora no Ahora vamos a ir por aquí primero Pero a ver si por aquí hay algo Vale Antipersonal ¿Cuántas? Vale, antipersonal tengo 73 Voy a usar esta, la antipersonal Quédate desde este punto Desde este punto Y voy a intentar O me la cargo No, me voy a cargar Ya está, toma por culo Hay una caja fuerte ahí A ver, más por aquí Venga, más cositas Más cositas Más cositas Vendas, bien Las vendas las cojo Se gastan Pero no pasa nada Caja fuerte, bien Vamos a ver Porque las cajas fuertes Son complicaditas, eh Tengo un automático Pero no quiero gastarlo Vamos a utilizar esto Ya venga Por aquí Por aquí vamos a bajar Un poquito más Venga Vamos a utilizar esto Esto para acá Esto para acá Vamos a ver si nos saca Por aquí algo más Vale, nada Esto lo tengo que coger Por aquí, a ver Para acá Otro que baje Y otro que vaya para allá ¿No? Que es este Listo, venga Registramos Vale Por lo menos munición Que es lo que me hace falta Munición La caja registra Pero la he registrado yo Ya pues nos vamos Para atrás Y yo creo que ya Está todo ¿Vale? Nada Esta aleja puta ¿En serio? Mira, pues dinerito Para mí Y la verdad es que gasta poco La piromancia Gasta muy poco Vale, yo Vamos a A ver A ver Esto yo lo tenía bloqueado Por 10 dólares No me curo yo Por aquí ya había pasado Vale, vale Ven Pues vámonos ya Vámonos ya Para acá ¿Quieres una granada Hijo puta? Toma, cabrón Corre Corre, 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 corre Que usted tiene que ¡Paputa! Perforante Ya me lo he cargado Hostias Ah, no, no, no No me lo he cargado No me lo he cargado Porque he visto la barra de vida ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Están ahí arriba Cargamos Es que la escopeta Tiene solo cuatro cargas O sea, cuatro cartuchos Y Vamos a cambiar La antipersonal ¿Vale? Vamos a ver Si esta hace más daño Aquí hay Una torreta Que los está Reventando a todos ¿Vale? ¡Aún tú puta madre! ¡El granadero este de mierda! Y sin granadas Bueno, pues nada Pues vamos ya A enfocar el pasillo ¿Vale? Y aquí ya Guardamos la partida A ver Nueva partida No, pabellón médico Aquí Sobreescribimos Y Vamos a dejar aquí ya el vídeo Porque llevamos ya cerca de Una hora y media Jugando Y tampoco es plan De llevar aquí mucho tiempo Voy a intentar ¿Vale? Porque ahora Llega la semana santa Llega la feria Mucho trabajo Voy a intentar Subir vídeos A diario Eso Tenerlo en cuenta Que voy a subir vídeos a diario O si no a diario A ver Por lo menos cinco vídeos a la semana Cinco vídeos a la semana Porque habrá días muy fuertes Que yo tenga que echar muchas horas En el trabajo Y acabe reventado Y cuando acabe Cuando acaben Estas fechas De celebración Bueno, celebración Para quien le guste A mí no me gusta para nada De semana santa Y de feria Cuando termine Toda esta Locura ¿Vale? Pues Empezaré a hacer directos Y tengo que mirar El sonido ¿Vale? El sonido del micro Porque de vez en cuando Se escucha como saturado Y demás Así que yo no sé Yo tampoco Entiendo mucho De estas cosas Miro 20.000 Millones De tutoriales 20.000 Millones De tutoriales ¿Vale? De hecho La cámara Se está grabando bien No es porque tenga Un ordenador nuevo Es porque Windows Bueno, Windows 10 Y 11 creo que también Pero sobre todo el 10 Windows 10 Son unos cabrones Son unos hijos de puta ¿Vale? Porque lo que hicieron Es Meter un parche O una actualización No me acuerdo muy bien Lo que era Pero resulta De que Todas las cámaras web Las jodía ¿Vale? Las Logitech Logitech ¿Qué se pronuncia, no? Logitech Esa te las jodía Las cámaras ¿Y cómo te las jodía? Muy bien Yo los gameplays que hacía Los hacía A través de La aplicación O el programa Específico De la página ¿Vale? De la De la Logitech Pro 990 La C990 Una cámara buena ¿Vale? Una buena Es la mejor del mundo Pero coño Para empezar Perfecto Teniendo en cuenta Que yo empecé Grabándome con el móvil Bien Iba perfecto ¿Pero qué pasa? Que tocaron una cosita De los archivos De Windows Y jodió Todo el programa Entonces No funciona No funciona Por muy potente Que sea tu ordenador No funciona ¿Vale? Porque de hecho Yo ahora mismo Tengo un ordenador potente Y no funcionaba Entonces Ahora mismo Estoy grabándome A través de OBS Studio Y OBS Studio Permítame Que os diga Que es La hostia La hostia Porque Es un programa Que te permite hacer De todo Grabar Emitir Configurar Tal y cual 20.000 historias Y no Y no te da problemas A mi no me ha dado Ningún problema Y la cámara se ve Perfecta Perfecta Con la aplicación Que yo estuve probando De la Que me daban Con la Con la cámara web nueva ¿Vale? La cámara web que tengo Ahora mismo Es la Logitech Brío Pro 4K HD No se cuantos nombres Tiene Pero la abrió Yo tengo la abrió Ahora mismo Pues me descargué La aplicación De la cámara A través de la página web Y se ve como el culo La cámara se ve como el culo Y pensé Muy seriamente En devolver la cámara Y quedarme con la antigua Lo pensé seriamente Pero ahora Con Con OBS Studio Se ve Perfecto A mi me gusta mucho Como se ve Así que nada No me enrollo más Nos vemos en el siguiente vídeo Vamos a ver que tal Que tal Se me da Después del pasillo El pasillo que hemos enfocado Aquí tiene que haber Un montón de enemigos Super poderosos Y yo me estoy quedando Sin munición Y sin dinero Cosas muy importantes En el juego Pero bueno Lo dicho Muchas gracias Por verme Espero que le deis Un buen like Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima